Un reo que guardaba prisión en el centro penitenciario de San Francisco Gotera murió en el Hospital Nacional de esta cabecera departamental por padecimiento de insuficiencia renal. La policía no proporcionó el nombre ni edad del recluso. Falleció un reo que se encontraba recluido en el penal de San Francisco Gotera por insuficiencia renal. Es decir, que este reo fue trasladado al hospital y ahí estuvo ingresado y falleciendo el día de ayer. Asimismo, dijo el vocero policial que un agente originario de San Simón que trabajaba como guardaespaldas de un diputado murió en un hospital por padecimiento de enfermedad de colon. Se nos reporta el fallecimiento de un compañero supernumerario de PPI quien brindaba seguridad a un diputado de la zona oriental. Este falleció por muerte natural, por una inflamación en el colon y falleció en el hospital y en estos momentos andan haciendo los trámites residentes en el municipio de San Simón. La policía cuenta que realizaron la detención de dos individuos por desobediencia en caso de violencia intrafamiliar y amenazas y resistencia a la autoridad. Igualmente informó de la muerte de un conductor que sufrió serios golpes por accidente de tránsito. Asimismo, pues tenemos un par de detenciones por desobediencia en caso de violencia intrafamiliar y otro pues por amenazas y resistencias. Son delitos, digamos, de vagatela. Sin embargo, pues nosotros cumplimos con nuestro deber y son delitos pues que se toman en cuenta y se procede a la captura de los mismos. Asimismo, pues tenemos el fallecimiento por el delito de homicidio culposo de un señor que tuvo un accidente de tránsito el día 3. Fue ingresado en el hospital de acá de San Francisco Gotera y falleció el día de ayer producto de un accidente de tránsito. En ese sentido, pues decirles a las personas habitantes de lo que es la ciudad de San Francisco Gotera y el departamento, pues que de alguna manera pudiéramos resguardar las medidas de protección, cumplir los conductores, tanto peatones y conductores, con lo que es el Reglamento General de Tránsito Terrestre. Estos son los resultados del trabajo que la policía ha realizado durante las últimas 24 horas, según informó el oficial de policía. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.